muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo el lugar país continente donde desde donde nos esté mirando el día de hoy pues comenzamos un poquito tarde va a ser algo rápido porque no estamos no es que me enfermado más pero la temperatura está terrible el calor está muy terrible vengo a transmitir a un garaje porque no hay condiciones aquí vienen como 16 personas y hay de todo tipo gente entonces esto no nos permite tener condiciones que sé que la voy a tener próximamente entonces vamos a comenzar este vídeo que no está planificado para hoy pero como comenzó el alboroto de que habían corrido el ministro de finanzas y un montón de de goles que la dictadura se encarga de que ocupen los medios de comunicación a veces algunos medios de comunicación me reclamaron de unos periodistas como que yo la tenía contra los medios de comunicación no yo lo que ando es previniendo de que no se dejen usarlo y ni deben de usarse los medios de comunicación para fines de la dictadura bueno desde eeuu tierra de democracia libertad y oportunidades y desde el programa nicaragua somos todos les habla marlon gerardo sáenz cruz el chino en busca y vamos a tocar varios aspectos que creo que son la comedia en este momento y que me hicieron hacer contactos en nicaragua hacer contactos en europa no vamos a señalar país para que no le den seguimiento a las personas no como alguien que miente que estoy en eeuu que estoy en islaterra que estoy en francia y lo que hacen es un montaje poner imagen recurrente y montar la voz de alguien nada más ahora están montando imágenes que son está ridícula yo no voy a caer en él no sé cómo se hace eso técnicamente entonces bienvenido javier guía en ernesto calentoso lo que vamos a tocar es el tema de el ministro de finanzas el plan de medios poquito sobre el mezcla y vamos a recordar el caso carvalho para que más o menos demos algunas ideas de qué manera se ocupan los medios de comunicación y que a veces los periodistas en el afán de tener una noticia o la primicia no se dan a la tarea de investigar es decir, me lo dijeron tres fuentes del Ministerio de Finanzas raro, nadie dice quiénes son eso lo dice confidencial 100% noticias que fue la primera que comenzó el alboroto de la defenestración algunos ya casi presos otros un cateo en la casa que no lo encontraron y ahora sucede que hoy mismo lo vieron almorzando frescamente en un restaurante de lujo al tal ministro que yo le digo en media lengua lo conozco desde allá en el 91 cuando fuimos dirigentes de UNEM yo en Lunan después en la UCA y él como presidente del RUCFA de parte de UNEM este es Iván Acosta el medialengua le digo yo que por cierto desde aquel tiempo era un serruchador de piso trataba de desprestigiar a Rafael Enríquez que era precisamente el 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 presidente nacional de de UNEM entonces vamos a hacerlo de manera rápida porque no viene muy bien del pero como la noticia es que hasta iban a echar preso al ministro y que lo defenestraron pero que no lo hallaron en su casa otros de que hacía días les habían informado a los trabajadores del del ministerio de finanzas de que ya no era el ministro otro de los informantes que sin pedirle la información me mandaron a decir de que que hacía como dos meses él ya no firmaba documentos entonces es como tontería ¿no? ¿cómo va a firmar documentos? si él era el ministro prácticamente pero la firma a él se la quitaron hace tres cuatro años porque las sanciones de la oficina encargada o FAC no recuerdo el departamento de estado sancionó a este piche y por lo tanto su firma no era convenientemente utilizable porque todo se podía caer en cualquier relación de Nicaragua con las finanzas específicamente con los bancos a muchos bancos les prohibieron incluso tener las cuentas del estado y varias cosas que se vinieron presentando extrañamente aún con todo esto y los sancionados como el director del INSS y esto se las testaferrerías que hay en BAMPRO desde hace mucho tiempo desde que vallaron el presidente en la asociación de banqueros nunca dejaron de tratar con el estado pero por debajo decían que sí que habían eliminado las firmas del ejército la firma del ministro de finanzas entonces legalmente el ministro de finanzas tiene como que fuese prohibido Iván Costa firmar un documento desde hace casi cuatro años cuando le impusieron las sanciones igual le quitaron un montón de firmas a un montón de funcionarios y ministros que fueron sancionados por eso recuerdo de que le habían quitado el el instituto de derecho humano el ISDU que a la su vez manejaba el o maneja el hospital de la policía y lo habían plegado directamente al presidente porque Daniel Ortega como presidente no ha sido sancionado ha sido sancionado Rosario algo que llama poderosamente la atención y que y que Daniel pues como presidente se ascribió el instituto de seguridad social y derechos humanos del ministerio del interior hace algunos años cuando también fue sancionada la policía y este instituto entonces Iván Costa tiene como cuatro años casi de que él no puede firmar ningún documento por las sanciones y se la quitaron a la par de esto estaba el tesorero de la república este señor Montoya que supuestamente hasta estaba preso y lo habían capturado junto con el jefe de la policía de este libro otra gran mentira y que los medios le dieron una gran cobertura ¿cuál es el problema que yo miro aquí? que los medios eh sus periodistas o directores en el exilio creen tener fuentes confiables pues la seguridad controla todo en estos medios o sea que vayan a manejar ya noticias como las que salen de los altos niveles donde hay una gran compartimentación donde el clandestinaje y el secretismo es la comidía o es la cotidianeidad de este gobierno entonces como que es muy difícil que apareció un funcionario e informó el otro dijo que tres eso es lo que vamos a tocar porque por las sanciones no creo porque han venido funcionando desde hace cuatro años inventaron robos inventaron un montón de cosas y digo inventaron porque no muestran ni una prueba solo que dicen de que el robo es al estado otro es que hizo negocios multimillonarios y cositas de ese tipo las cuales para cualquier persona que tenga dos debes de frente no son creíbles porque estos personajes son súper controlados por los organismos de seguridad por la BAF que controla lavado que controla un montón de cosas que es la unidad de análisis financiero y por las inteligencias policiales y los organismos de seguridad del estado que los maneja el ejército hoy dirección de información para la defensa antes de ese entonces yo venía diciéndole que hay detrás del pleito de Rosendo que hay detrás de los pleitos de los de los gays que están amarrando peleas para el 29 y todo el show hoy el idiota de Rosendo después que se sacó que andaba súper borracho ahí presentamos los videos donde le asaltan la camioneta si anda cayendo ya hoy amaneció diciendo que él no va a pelear que eso es mentira cuando él mismo dio declaraciones y que le iba a cachimbear y le iba a reventar las tapas a caldera entonces que hay detrás de todo este show que precisamente cuando se hace público la supuesta defenestración ya Rosendo que ha sido que ha venido haciendo el diversionismo y enviando la atención hacia el pleito con caldera o el de los dos gays que iban a hacer la pelea de boxeo y yo puse ahí que hay detrás de todo esto que va a salir y hoy y se acuerdan lo dije en el video de ayer hoy ya sale lo del ministro de finanzas y es a lo que le vamos a entrar pero quiero hacer referencia de qué manera se manejan los medios y le voy a poner el ejemplo del caso Carvallo la seguridad cubana grandes generales todavía escalona estuve viéndolo en marzo en un hotel allí y lo saludé y Escalón era el principal asesor de Lenín general de la seguridad cubana yo lo vi en marzo en un hotel que queda ahí en los Robles exactamente 300 metros al lago del hotel Plaza España una abajo 25 horas al agua ahí hay un hotel que le pertenece a industrias mineras sociedad anónima inversiones mineras sociedad anónima y Misa que precisamente es el dueño del cerro Motaztepe y el que ha acabado al cerro Motaztepe que quedó en un pedacito y es quien financió el letrero que nuevamente pusieron ahí del FSLN donde en tiempo Somoza lo que había en un letrero de la Rolter que lo ves desde el aire y desde muchos lugares de Managua ese rótulo esa es Misa la que ha terminado con el cerro Motaztepe y ellos en ese hotel tenían yo les estaba llevando un caso grande me acuerdo que me gané como 10 mil dólares y posteriormente le llevé un caso a uno de los hermanos del vicepresidente y Misa le pidió Júscar por cierto eso me permitió tener acceso y un día que necesitaba quedarme en Managua con mis hijos pues ellos me ofrecieron su hotel y dos veces me quedé allí y encontré al general a la escalona hospedado en ese hotel quien por años ha sido uno de los principales asesores de Lenin Cerna y se me ocurrió platicarles algo del caso de Bismarck Carvallo en 1982 cuando fue desnudado ante el mundo ante los medios de comunicación en un macabro plan por una sección del departamento F4 en ese tiempo era sección F4 compuesta por unidades después pasó a departamento y las unidades pasaron a ser secciones estas secciones que eran tres que tenía el departamento F4 y que funciona igual que en realidad la especialidad se llama diversionismo ideológico es la que se encarga de todas estas movidas con los medios de comunicación ya sea consciente y con la venia del medio de comunicación o de manera inconsciente utilizando otros mecanismos de manera que la noticia sea lo que a la dictadura le interesa entonces vamos a contar partecitos de lo de Carvalho para que miren en realidad de qué manera se hace una campaña mediática de esa especialidad que se llama diversionismo ideológico que supuestamente es para combatir el diversionismo ideológico en aquel tiempo como una actividad de inteligencia porque los cubanos fueron los que acuñaron o crearon el término diversionismo ideológico como una actividad de inteligencia o de contrainteligencia y que diferencian les decía yo ayer creo que fue que la propaganda y la publicidad son dos cosas diferentes y la técnica de seguridad y política de los cubanos pues nosotros vemos la propaganda como igual si quieres vender algo un producto le haces propaganda entonces en esa técnica se asume de que la publicidad es para vender productos pero que la propaganda tiene un estricto sentido político y que esta propaganda siempre es negra blanca oriz que otro día les vamos a explicar esos términos para poder dar cuenta que en realidad esa actividad de diversionismo ideológico de propaganda negra o organizativa de cualquier otro tipo que tiene que ver con gremios partidos políticos sindicatos periódicos universidades quien en realidad la realiza no es el imperialismo porque del imperialismo y la derecha si así el diversionismo se hace contra la revolución en los 80 y ahora en lo que ellos llaman cínicamente la segunda etapa de la revolución entonces vamos a hablar de eso pero aparte de eso vamos a hablar del verdadero poder gubernamental y quienes lo ejercen hay un gabinete donde están todos públicamente los ministros que controla Rosario a excepción del presidente del banco central del ministerio de finanzas del ministerio de economía industria y comercio porque son cosas que doña Chayo no entiende ella no sabe economía ella no sabe a ellas le dan a manejar la majada la convierten en la mala sin cerebro pero maneja lo cotidiano lo del día a día pero fundamentalmente donde está lo que dicen ellos la masa por eso su fuerte es el ministerio de la juventud el ministerio de la mujer el MEFCA ministerio de educación y ministerio de salud que son los que tratan directamente y son donde están hay como 50 mil o creo que más como 70 mil ya con el personal administrativo solo de empleados del ministerio de educación maestros bueno el ministerio de salud son algunas decenas de miles enfermeras bien esto y lo otro y los otros ministerios que son más pequeños cada uno de estos ministerios lógicamente tiene un ministro que públicamente se le subordina a la Rosario pero en realidad ellos no mandan ni en sus carteras sino que Daniel tiene un asesor que anteriormente habían sido los primeros ministros de la primera etapa de o del primer periodo de gobierno después del 2006 de ahí a todo eso los quitaron que eran los de confianza y los capaces supuestamente y ahora si ustedes ven la Sonia Castro es la asesora con la rango de asesor ministro asesor de Daniel en la salud pero esta es la que manda al ministro al ministro de salud que públicamente se le subordina a la Rosario existe un asesor de inversión o de asuntos económicos existe un asesor en educación con rango de ministros y todo en cada una de las carteras Daniel tiene un asesor en asuntos de seguridad también que a todos estos asuntos de seguridad se le subordinan a Lenín Lenín aunque está nombrado asesor pero nunca sale públicamente entonces existen dos gabinetes el gabinete que está públicamente de cara a la población que son los ministros que supuestamente maneja Rosario y está el verdadero poder que son los asesores con rango de ministro que se le subordinan a Daniel y que son los que controlan a cada ministro en cada cartera y es ese grupo con el que Daniel se reúne y hace los análisis y toman las medidas ese es el verdadero el gabinete paralelo que maneja Daniel Ortega solo a un joven metieron en esta pelota bueno ya cuarentón pues ni tan chaval que Bosco Castillo que era el ministro de la juventud y a su vez era el coordinador nacional de la juventud sandinista y que llegó a saber cómo para ser y es el que controla a la juventud partidariamente al ministerio de la juventud entonces este hombre lo tienen como asesor de tecnología e innovación que es Bosco Castillo también tenían otro ministro que ocupa el cargo de ministro para asuntos específicos cargo que hicieron desaparecer a Ayer Leven no porque le hayan quitado el poder a Ayer Leven y ahora hay un asesor para asuntos específicos que es Eduardo Centeno que a su vez era el ministro de agricultura y ganadería y atendía la reforma agraria este piche es el jefe de todo el área de reforma agraria de agricultura y ganadería y el ministro que tienen ahí pues se entiende con la Rosario pero lo controla Daniel a través de Eduardo Centeno tenemos esta información yo no la puedo confirmar porque tengo entendido que Jaime Incer Barquero está aquí este también lo de Álvaro Baltodano Emilio Rapacholi Manuel Lírez Rivas Vallecillo Oscar Valladere todos esos son la Marta Elena Ruiz y otros que están ahí y corrieron al ministro tal ya le quitaron el cargo al de educación y aparece como asesor como un tiempo estuvo Miguel de Castilla ministro de educación fue el primero en el primer periodo pasó a ser asesor con rasgo ministro para la educación entonces tienen dos gabinetes el que manejan Daniel que es el que verdaderamente manda y el que está de cara a la población que es el que está nombrado oficialmente como ministro y que son los que se reúnen con la Chayo eso lo que hacen es cumplir orientaciones nada más hay una serie de cosas que tengo que comprobar porque hay alguna gente desactivada dentro de algunos de estos nombres como es el caso de Jaime Incer y que está en Estados Unidos entonces hay y en ese dentro de todo ese burun bum bum aparece la defenestración de o la institución de Iván Acosta y se hace un burun bum bum porque ha sido el ministro de finanzas extrañamente después que hicieron un burun bum bum de que había sido defenestrado el tesorero de la república Montoya y que lo habían echado preso a todos los grandotes los echan presos según dos tres medios de comunicación que son extrañamente los que siempre comienzan este tipo de noticias pero pueden ser manipulados no me voy a negar de que también a pensar subjetivamente uy ¿por qué? pues ¿por qué 100% noticias? ¿por qué confianza? porque siempre estos mismos medios son los que primero sacan esta noticia y después se riegan hacia el resto entonces puede ser que sean manipulados precisamente por estas especialidades que son encargadas de la desinformación y somos especialistas en desinformación como es lo que se llama el departamento F4 y que es una especialidad dentro de la seguridad del estado que es la especialidad del diversión y medio lógico estas atienden secta religiosa en aquel tiempo se llamaba unidad de secta religiosa la USR después sección la otra se llamaba la UPP la unidad de partidos políticos que a la vez atendían no solo los partidos sino que atendían el COSEP que yo lo atendía y atendían las centrales sindicales entonces esta es la especialidad que a lo interno fundamentalmente es la que más trabajo han tenido porque es la que se encarga uno de manipular y desinformar a los militontos que viven creídos de que fulano la fulana manda y es falso lo del achayo cumple misiones pero este grupito de ministros asesores que es el gabinete paralelo si no vayan busquen todos los asesores los ministros del 2007 al 2011 y partecita después todos pasaron a ser asesores de Daniel y los destituyeron del cargo los hicieron renunciar y pasaron a ser asesores con rangos de ministro entonces Daniel tiene su propio gabinete y son los que llevan el control sobre cada uno de los ministros ese es el verdadero poder estatal aparte del poder económico político y militar que está en manos del jefe del ejército del asesor de seguridad con rango de ministro que le devolvieron el uniforme y los grados de comisionado general Horacio Rocha Renesón somos fundadores juntos de la seguridad personal y fuimos los primeros subdirectores de las escuelas de seguridad personal Modesto Duarte y la escuela 18 de septiembre siendo director de Chemi Barra en el caso mío y siendo el director en la otra escuela Marco Jarevalo que murió de COVID y era el alcalde de Mazatepe Marcón y Horacio Rocha de quien les estoy hablando que lo conocemos como René o René Zon que es el verdadero jefe de la policía porque Paquito Díaz o sea Francisco es alcohólico está con cirrosis vive en guerra si no anda de goma anda borracho y lo tienen solo como 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 mampara para que no miren que le pasan la cuenta al consuegro porque es el consuegro de Daniel y de Rosario entonces así funcionan los poderes realmente un gabinete paralelo que es el que manda todos tienen son asesores con rango de ministro y los otros que son los segundones que cumplen las orientaciones en cada cartera hablando del caso Carballo de cómo manejan los medios de comunicación que en un momento que en determinado momento me quisieron involucrar en ese caso yo trabajaba en ese departamento y nada tengo que ver honestamente estoy seguro que en aquel tiempo intoxicado biológicamente o de ideologías hubiera participado pero si me lo ordenen pero éramos especialidades diferentes aunque el mismo departamento esta este trabajo el de Carballo donde la gente principal fue la Marixa Castillo la loca esta de Chavetada que está aquí en Miami en la Florida fue dirigido por un oficial operativo de la USR que era una unidad de sectas religiosas que siempre las tienen de la seguridad del estado del departamento F4 específicamente la USR el jefe se llama Ernesto Montiel ya retirado en ese tiempo ahora tenía una finca de café que allá por el Barial por Santo Domingo no me acuerdo cómo se llama esta finca era la finca del general creo Agustín Peralta y se la dieron a un grupo de tenientes coroneles que eran parte de la asociación de cafetaleros San Albino que por cierto yo fui asesor legal como uno o dos años de esa asociación de cafetaleros y que en la práctica la dirigía Emilio Álvarez que fue jefe personal y cuadros de la seguridad del estado y últimamente estuvo ya siempre en los 80 al final en la área de la técnica operativa que es donde están las escuchas donde se ponen los micrófonos las intervenciones telefónicas la radio contra inteligencia bueno esas cosas que le llaman la técnica operativa bueno bienvenido a mi Córdoba J.M. Mejía Ángel Sequeira Guillermo Vega José Pérez Franklin Solís José Luis Serrano Amilcar Benavides que pasó Curichero Jorge Guevara Luis López Adrián Oliva Julio Javier Navarro Jairo Juanita Castellanos José Manuel Duarte que pasó Manuelón Javier Guillén y ya está llegando la gente Luis López José Pérez Guillermo Vega Marlon Herrera Ernesto Calero entonces vamos a hablar un poquito para que más o menos entendamos como a veces los periodistas son usados y no se dan cuenta y que es posible en aquel tiempo que los jefes o los directores de los medios de comunicación radiales escritos o prensa plana o escrita televisiva la NN que era la cadena internacional la agencia nueva Nicaragua de prensa de prensa del gobierno de los 80 posible que los directores de estos medios ahí estuvo el 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 cheligrivi ahí estuvo en la agencia nueva Nicaragua no creo que era el jefe y el periodista va a cubrir lleva una misión y no se da cuenta que que tal vez es un plan los que si se daban cuenta de ciertos planes más eran los agentes que estaban infiltrados en la mundial en la corporación en la prensa entre ellos Alberto Mora Alberto Mora era agente del F4 infiltrado en la prensa ese Alberto Mora que dirige el programa la revista en vivo a las 7 de la mañana en el canal 4 lo conozco bien porque muy amigo fuimos por eso es que le conozco la vida y milagro a la familia Alexis Arguello porque la Silvia vendía cocaína y Alberto llegaba a comprar ahí con Peter y otros ahí y así conocía a la Silvia que se robó por cierto el santo de San Sebastián y le echaron presa a la que fue la esposa de Alec Madre de la Dora y lo recuperaron el santo en su casa se acuerdan cuando se robaron San Sebastián en los 90 entonces conozco bastante Alberto Mora para los que ese que está en el canal 4 para el conocimiento de todos ustedes era el hijo de Alberto Mora Olivares conocido como amo el viejo caricaturista que murió en los 70 de la prensa que sacaba aquel muñeco se llamaba el muñeco Nicacio se acuerdan y el hincho vivo se acuerdan de eso el hijo de él y por eso quedó en la prensa y era un agente de la seguridad del estado dentro de la prensa como vieron un montón igual que estaban en la radio mundial en la corporación en la minuto todo lo que era un medio de comunicación supuestamente independiente supuestamente opositor estaban infiltrados para controlar la información que iban a sacar los medios para todo lo que es un gobierno o un régimen de este tipo que ya no son ni de izquierda son regímenes mafiosos eminentemente capitalistas y capitalismo salvaje pues para ellos el manejo de la información es vital en esta especialidad de diversión y miológico porque es lo que permite el control de las mentes al estilo gobel una mentira repetida cien veces se convierte en verdad entonces el aparato de propaganda es fundamental para estos regímenes que hoy se llaman de izquierda y no son más que delincuentes mafias en el poder y ahí viene lo que les voy a explicar para el año 82 que se dé el caso Carvalho en el que se vieron involucrados en Raúl que era de nombre Avilés Almerón Guillermo Avilés Almerón mucho sabía este hombre de la muerte de Marcel Palécheca que no me he querido meter mucho porque a pesar de que conozco algunas cosas pero demostrarles es bien difícil es más fácil explicarles esto algún día me voy a meter al caso de Marcel Palécheca que no sé qué ligazones le hicieron con Telcor este muchacho lo tenían allí a mí me tocó investigarlo y aprobar su ingreso a la seguridad del estado y que posteriormente fue el asesor principal del grupo Agresami que era aquel consorcio de los hermanos estos hermanos que quebraron el banco Interbank Saúl los hijos de don Miguel Agresami ¿se acuerdan? el famoso caso del cascarillazo él era el asesor ya en los 90 de ellos este Guillermo Avilés Alverón sabía mucho la esposa de él últimamente antes de morir porque murió de alcohol era la Yaneta Escobar de ese eutónimo Marina que atendía algunos objetivos secundarios del UPP de la Unidad de Partidos Políticos y bueno ahí está viva ella estaba el otro que se llama Miguel Loaizia Manolo estaba alguien partito estaba alguien que le decían el mariscal todo este grupo del USR participaron algunos hasta los vistieron de policía entonces les voy a decir cómo se manipuló la prensa y cuando hablo de la prensa no estoy hablando específicamente del diario de la familia Chamorro es la prensa escrita televisiva radial en las colinas quedaba una unidad de la policía que se llamaba la UPE esta unidad se llamaba la unidad de protección de embajadas protegía las embajadas de cualquier atentado pero mentira era un control sobre las embajadas de quien entraba de quien salía y siempre a los alrededor de la policía estaban vestidos de policía le daban mejor ropa y con una albarda que se ponía en el brazo como la que se pone en los que están de oficial de guardia en el ejército que decía UPE se subordinaba a la policía era una especialidad de la policía unidad de protección de embajadas sucede que hasta mediados de los 80 dentro de las embajadas había una gran cantidad sobre todo en la embajada de México y la embajada de Venezuela de oficiales de la guardia nacional que no pudieron escapar entre ellos el famoso Mario Guerra este Mario Guerra fue el que dirigió la masacre de la familia Guillén González y González Castillo y dos hermanas González Almendares el 3 de mayo en 1979 por cierto a las dos familias en la clandestinidad en un tiempo yo los atendí incluyendo a su papá que iba el que bajaba de la montaña a la finca Venecia donde recogía los correos y ciertos tipos de alimentos especiales podríamos decir en la guerrilla que se le enviaban a uno de los comandantes guerrilleros que estuvo herido desde abril que era Cristian Pichardo hoy contralor de la república y su segundo era Jess Levin y era mi jefe antes el jefe de la columna había sido Marcabeza entonces este Mario Guerra era un objetivo que nunca le quisieron dar el salvoconducto precisamente porque debía una de ese tipo porque el hijo de don Romeo que es el que iba a atender en la finca era el segundo jefe de la inteligencia de estado de la dirección quinta del famoso Genaro de nombre Mario González Almendare entonces no le daban el salvoconducto sucede que en determinado momento se comenzaron a salir de las embajadas de manera clandestina algunos guardias algunos oficiales y se escapaban porque ya tenían dos, tres, cuatro años de estar en la embajada y no podían salir del país desde el 79 estaban ahí asilados y de repente se salían de las embajadas clandestinos en la noche no sé a qué hora disfrazados y aparecían en Honduras o en Costa Rica y se escapaban entonces esto comenzó a hacerse público Luis Cantarero bienvenido Isabel Castillo comenzó a hacerse público o más bien pienso de que fue parte del plan que venían montando la seguridad específicamente en la unidad de sectas religiosas y siendo una especialidad de la policía que estaba en las colinas ahí cerquita de la casa de la Marixa Castillo que fue la mujer que salió en bola con Carvallo o desnuda entonces coordinan en ese tiempo el F7 público que posteriormente se llamó el F8 que era el que controlaba las turbas y que la oficina en Managua estaba en las oficinas departamentales de los CDS ahí en Bolonia precisamente detrás del Parque de las Madres esta la dirigía Francisco Gaitán conocido como el Pato Asado o Ramiro que era el jefe de las turbas a nivel nacional porque era una especialidad de la seguridad del Estado que eran ocupados para pimporrear objetivos y cachimbear gente de manera dirigida eso eran las turbas las dirigía la seguridad del Estado primero desde el F7 público que en un tiempo el jefe fue Paco de apellido Loa y Siga también y después Ramiro que Francisco Gaitán que terminó fue a parar después a la seguridad personal y el último cargo que tuvo fue comisionado mayor jefe segundo jefe de la policía de la región 6 todavía regiones que era Matagalpí y Nostegas ya todavía en los 90 Lurguen bienvenido entonces como necesitan hacer el trabajo de Carballo le dirigen porque Carballo después de Monseñor Urbando la figura más conocida era Carballo porque además que tenía una de las iglesias más grandes y de gran incidencia en el sector occidental de Managua precisamente en las brisas en la iglesia de San Miguel de Arcángel era el director de la radio católica otra radio enemiga de el sandinismo de los 80 entonces se les fue acercando la marixa llegó era una mujer maltratada tenía problemas de pareja se convirtió entonces lo buscó como consejero espiritual un culón en ese tiempo me disculpan la palabra pues era muy bien dotada fue la primera esposa de Carlos Mejiga hoy vivió frente a la casa que yo viví en Monseñor Lescano ahí pasó el terremoto junto con nosotros en una palomera me acuerdo específicamente del Cine León una cuadra lago 75 baras arriba le tiene un hijo a Carlos Mejía que es el famoso Camilo que se vino a los 6 meses en un pase y ya no regresó a Irak se acuerdan el caso de Camilo Mejía por objeción de conciencia y se tiró dos años preso como desertor aquí en Estados Unidos porque era marine entonces como se están escapando nadie vio si era verdad de las embajadas estos guardias entonces inventan una manifestación pero ¿quién se le ocurre hacer una manifestación e ir a las colinas donde estaba la oficina central o la base central de la unidad de protección de embajadas si en las colinas que es apartado de Managua en ese tiempo casi fuera de Managua no iba a tener casi un realce ni un impacto ir a hacer una manifestación ahí si era una especialidad de la policía lo más práctico de Irak que la manifestación se fuera a poner frente a Plaza del Sol que es donde estaba la dirección general de la policía o sea el organismo directivo nacional de la policía entonces montan la manifestación buscan turbas consiguen madres de héroes y mártires que van a ir con pancartas a reclamar a la unidad de protección de embajadas que no tenía ningún sentido pero que había que justificarlo de que pusieran mayor cuidado y mayor vigilancia para las embajadas para que no se estuvieran escapando de las embajadas los oficiales de la Guardia Nacional y que estaban apareciendo libres después en Honduras y en Costa Rica ese fue el invento que se encontraron y estoy seguro que a lo mejor incluso algunos de los que se escaparon eran parte del plan y algunos eran agentes como el caso del 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 invisible creo que se llamaba este hombre Rodolfo Ampie que fue el que se escapó con cuatro más de la modelo que fue un escándalo llegó a ser jefe de inteligencia del FDN en ese tiempo fuerza democrática nicaragüense que llegó a ser después la resistencia nicaragüense la contra pues y era un agente que entregó en el camino a los cuatro que los capturaron vivos y aparecieron muertos en combate días después después de haber estado semanas presos en operaciones de la seguridad del estado y en el camino Rodolfo Ampie lo fue entregando y solo él logró llegar a Costa Rica y después se trasladó a Honduras y se incorporó a la contra creo que era teniente entonces pues esas salidas de las embajadas se me hacen también sospechosas porque había un gran trabajo de reclutamiento fueron masivos de parte de la seguridad en los primeros años ¿qué es lo que pasa? esta manifestación ¿por qué la mandan? ¿y en qué se relaciona con el caso Carballo? el director o el que dirigía el grupo operativo del caso Carballo que era el jefe del USR el Luis Ernesto Montiel ya se los dije su seudónimo era Luis Alberto en la seguridad del estado Ernesto Montiel pues no le decían el Renco Montiel bueno y otras cosas porque era un varón domado en la familia bueno entonces montan la manifestación con turbas y algunas madres de orejas y mártires para protestar que los que se están pero ¿por qué la montan? y cerquita de donde la Marixa donde supuestamente desnudaron a Carballo no donde desnudaron a Carballo no supuestamente ¿por qué? porque envían un grupo de periodistas de todos los medios incluyendo medios independientes que ahí hay que revisar quiénes eran los periodistas que andaban que se vuelven sospechosos de ser agentes como supieron de esa manifestación al hombre que en un tiempo inventaron de que había sido yo que es el que golpea a Carballo creo que en la página yo tengo aquí porque el que inventó eso fue San Can yo no sé quién le dio la información de que era yo el que andaba ahí y y y y específicamente aquí le estoy aquí está aquí está ya ya encontré la 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 parte esa aquí tengo el libro de San Can 133 133 vamos a ver aquí está entonces había un hombre que era la gente que utilizó la seguridad que se parecía a mí ahora en el cuerpo que peso más de 200 libras 200 casi 250 pero yo en el 82 pesaba 120 libras 125 lo más y para el triunfo pesaba 118 era flaquito entonces el hombre lo vieron parecido a mí ya en el 2021 2019 por ahí y se miraba como que era yo pero como soy yo ahora con 200 dos quintales y medio no como yo era en los 80 entonces a alguien se le ocurrió que yo era el que había cachimbiado a Carvallo el que lo había desnudado y ya les voy a platicar esa parte entonces le dieron una pistola con balas de salva al hombre el objetivo ya tenía siendo consejero matrimonial o consejero espiritual y sentimental de la Marixa por los problemas que le venía planteando desde hacía tiempo cuando se le acercó a Carvallo lo hizo llegar con engaño a su casa adentro lo estaba esperando el hombre le puso una pistola que se quitara la ropa nadie lo está viendo la manifestación ya está la gente claveando han enviado gran cantidad de periodistas y la verdad que no había ningún interés de la UPE porque la lógica es que se fuera a manifestar frente a la policía no a la UPE en las colinas una que no tendría efecto porque está alejado de Managua entonces los periodistas orientados por sus jefes fueron ahí por eso es que digo que lo más seguro es que sí los jefes de medios de comunicación del sandinismo sí sabían y que cualquier cosa la cubrieran y ya van alertados pero van a trabajar y ellos no saben que los están utilizando entonces si vos vas en una manifestación y se arma una balacera cerca cualquier periodista deja la manifestación para cubrir la balacera más si es una manifestación tienen a Carvalho que ya llegó a ver a la mujer que lo llevó con el gaño bueno yo no sé pues mucho se habló de que Carvalho era pisón pues en ese tiempo tenía sus sus canitas yo no puedo decir que es verdad pero tiene ese color y era mal hablado y todo porque yo lo yo lo vi personalmente siendo mal hablado en algunos lugares y no no era mi objetivo estaba echando gasolina una vez una gasolina era la del cortivo y lo conocía y va a puta le dice que no es que así al dueño de la gasolinera entonces vi que Carvalho era bandido pero no sé si en realidad había una relación con la marixa pienso que no porque después conocí por expedientes y eso de que al hombre lo obligaron a desnudarse entonces ya casi desnudo le dicen que se salga desnudo de la casa el hombre no quiere entonces aquel le tira los balazos a las patas y se oyen los balazos y sale todavía enfrente por el jardín por donde sale Carvalho le hace otros tiros y se oyen la balacera entonces todos los periodistas que están ahí nomasito en la unidad de protección de embajada salen en carrera a cubrir y agarran al pobre padre Carvalho desnudo pero para darle más y ahí es donde te das cuenta que es un montaje sale la marixa casi desnuda con una toalla que enseñando parte de las tetas y parte de las piernas no que no me lo toque y que no se que y haciendo el shock supuestamente defendiendo a Carvalho como su querido o sea que mujer con un poco de poder se va a salir prácticamente desnuda a la calle más que para que les tomen las fotos y en realidad se entienda que el hombre que salió desnudo que era Carvalho que hasta la par de la marixa era chiquito por cierto y el hombre detrás para que se fijara y se mirara realmente que lo que estaba es un acto carnal de acceso carnal con la mujer y que el verdadero hombre de la marixa los halló y así se hizo el escándalo y fueron utilizados los periodistas que los desviaron y ahí va los peleros no hubo una noticia nada de la manifestación ni nada porque ese era el plan para justificar que los periodistas explicaran de que andaban cubriendo la actividad de la protesta de las madres en la UPE y de casualidad el cachismo de periodistas que habían ahí se vieron la balacera y que eran tiros de salva entonces de esa manera a veces manipulan a los medios y si los periodistas como tales sin darse cuenta sacan la noticia porque a ellos les interesa vender la noticia y el escándalo que se está dando ahí sin ver que puede estar detrás y de esa manera se hizo público mandando más periodistas que manifestantes porque era un grupito era un show pues y no había tal manifestación sino que era la justificación para decir que cómo era posible que estuvieran los periodistas ahí en las colinas que nunca se hace noticia dentro de las colinas ah bueno era que andaban cubriendo la manifestación que pulsa y ese fue todo un plan cooperativo que montó la unidad de sectas religiosas dirigida por Luis Ernesto Montiel de seudónimo Luis Alberto ¿por qué hago referencia a esto? porque de repente los medios salen de fuentes fideignas y nunca pueden decir la verdad casi todo no dicen las fuentes nunca y sobre todo cuando son noticias que van a causar revuelo y que de interés que causen el revuelo entonces el F4 lo que fue el F4 esta especialidad del diversionismo pues tiene gentes que están siendo controladas porque es lo más seguro y que supuestamente son las fuentes secretas de los periodistas y no saben que esta gente que les da información son personas de confianza ni siquiera agentes porque la persona de confianza es una oreja cualquiera no es como la gente que está infiltrado ¿no? el PC es la persona de confianza y te tengo una buena y es el hombre que le da la información desde adentro del ministerio fuentes militares informaron que Humberto está allí pero obtuvimos información la semana pasada que Daniel y la Chayo estuvo visitando en el hospital a Humberto parte del mismo show yo estoy seguro que es posible que esté allí nadie le ha tomado una foto pero haciendo el show y que no le ha resultado muy bien la maniobra de Humberto también esas fuentes que les informan de confianza pues manipulan a los medios de comunicación le dan información falsa pero me decía alguien que fue profesor de la de la Lucía yo no sabía que la Lucía había estudiado derecho que cuando la Lucía siendo periodista estudió derecho en la UCA hubieron contradicciones con ella por la forma de dar la noticia y que de ella salió que lo que interesaba era la primicia y no importa si estaba comprobada o no entonces ustedes han visto este tipo de información que a veces ha salido allí y cualquiera le da la información y la manipula la Lucía y la Lucía está sacando un notición y tal vez no tiene la intención de los efectos que hay el problema es que cuando comienza uno a decírselos e insisten entonces uno se pone chivo echaron preso ahí el Leven lo desfenestraron no y eso fue noticia de ellos mismos y me agarraron más de una semana ni desde el primer día el año pasado a mediados de año me opuse a ese tipo de información y que se siguiera dando ¿por qué? porque en determinado momento yo fui una persona que tuve mucha confianza con Ayer Leve porque fue mi jefe guerrillero que me quedaba durmiendo en su casa yo conozco a la Ligia a su esposa tenía un venado que se llamaba Julio y conocí a la Ritiña porque él encaramó la Ritiña por una novela brasileña que era su mamá yo me quedaba durmiendo en la casa de Ayer Leven incluso llegamos hasta borrachos y nos puteaba pues puta que lo que me hacen me vienen a desvelar siendo uno de los altos jefes del ejército porque éramos guerrilleros pues esos chavalos porque él era uno de nuestros jefes entonces un hombre que dirigió la contrainteligencia y la inteligencia militar que fue jefe del ejército que fue el que le garantizó la fidelidad del ejército sacando del juego a generales que podían ocupar la jefatura del ejército y puso a Lenín otro combatiente más más nuevo que yo en la guerrilla de montaña Julio Avilés y de esa manera le garantizó la fidelidad del ejército poniéndolo en el camino de su sucesión a Julio Avilés entonces un hombre de ese tipo que además manejaba asuntos específicos y estuvo representando a Daniel en los organismos internacionales como ahí es Leven o sea ya lo corrieron pues la Chayo lo sacó la Chayo no tiene poder sobre los altos mandos generales en retiro ni sobre el ejército y ahora ni sobre la policía porque el que manda en la policía es Renesón o sea Horacio Rocha y el peruca de Francisco el cirrótico está de adorno y les dije les dije que no estuvieran con eso que ahí es Leven estaba siempre encargado de la relación comercial con México y la ganadería tiene miles de hectáreas miles de cabezas de ganado en la relación con el negocio con México y su carne después inventaron que cayó en desgracia a Bayardo y son los mismos medios ¿por qué? porque sus fuentes los manipulan no quiero pensar no quiero pensar de que son cómplices el cheligripi cayó en desgracia no sigue dirigiendo su gente y sigue haciendo papel hace un mes y pico salió en una entrevista en el canal 4 de más de una hora y ahí nomás les dije que eran las misiones que traía el cheligripi volvió a la a la semiclandestinidad del hombre inventaron los del tesorero de la república para que entonces ustedes han visto la gaceta donde renuncia o destituyen al tesorero de la república otro invento y nada y está preso desde hace más de 15 años han hecho funciones de tastaferro en relación con Fidel Moreno con Lenin Serra Montoy el tesorero de la república y eso ah no es que andaban comprando propiedades y siempre a la par de una notición de estos siempre sucede algo tienen como 10 días o más de estar con el cuento de que Caldera se va a cachimbear con Rosendo salieron los gays que iban a hacer la pelea del boxeo el mismo día y yo les dije algo hay detrás de todo esto para que estén inventando un circo y por eso he corrido a 12 personas de mis contactos y los he bloqueado porque les dije desde el inicio al que me salga con mierda de Nodal de Lángela y de Rosendo y de Caldera se va de mis contactos porque no voy a ocupar mi perfil porque se reproduce la información de tu contacto en tu perfil para hacerle el juego a la dictadura para desviar la atención porque ese es parte del circo a tierra salió borracho Rosendo le robaron la camioneta extrañamente hoy reviente el caso del ministro de finanzas otro gol y vuelven los mismos medios de comunicación a darle toda esta cobertura y Rosendo y Rosendo sale que no va a pelear que nada tiene que ver cuando el payaso salió diciendo que le iba a reventar las tapas y lo iba a cachimbear y estuvo haciendo el show desviando la atención todo el gato sandirista y todo haciéndole el show de la pelea de Rosendo con Caldera y yo decía algo viene entonces no es casualidad que hoy haya reventado supuestamente la destitución del ministro de defensa y hoy mismo haya salido Rosendo diciendo que él no va a ninguna pelea que eso es falso cuando él mismo todas las declaraciones y toda la cosa comprenden entonces siempre desvían la atención y dejan ir un cachimbazo corrieron al ministro tal y apareció de asesor de Daniel con rango de ministro y varios la Sonia Castro igual y ellos mandan a los ministros en realidad ese es el gabinete del poder que tiene Daniel los tiene como ministros asesores de cada cartera ministerial y la Chayo manda la majada pero fíjate que ahora sale el Mef que yo no le pongo mente al supuesto viceministro que ya está preso también según los medios lo que sale es que renuncio en mayo creo que el 5 de mayo en la Gaceta pero ustedes han visto la Gaceta de la destitución o el cambio del ministro de finanzas o cuando dijeron que a Vallardo echaron preso a Vallardo Arce ¿se acuerdan? puro gol a las magistradas las echaron presas mentira y los medios en esa jugada y yo siempre peleando de que no nos desvíen la atención hasta a tonterías bienvenido Ernesto Cruz José Miguel Murillo Bertaluz Regal Rilley Ariel Ramírez Saúl Godine que pasó bienvenidos entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué? este ¿qué es lo que pasa? ¿de qué? ¿dónde está la Gaceta que le sustituyeron? ahora viene la parte filosófica de la canción ¿quién es el hombre que ha andado acompañando por todos los países donde ha andado haciendo arreglos con Venezuela arreglos con Rusia el tratado de libre comercio con China? bueno el Chihuahua es el que ha andado en eso que que además que como en China quien manda es la cúpula del Partido Comunista Chino le dio un poder para que representara al Secretario General del Frente que es Daniel lo cual no lo permiten los estatutos del Frente porque se le delega al Vicesecretario General y no han querido elegirlo porque no les conviene y el Vicesecretario General era Tomás y desde el 2012-14 que murió pues no eligieron a otro Vicesecretario General entonces la lógica es perdón la lógica es de que el que el Vicesecretario General lo sustituya pero ni la Chayu ni Laureano tienen un cargo partidario el cargo de Laureano se lo inventaron pro competencia y asesor de inversiones se lo inventaron más las babosadas de 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 canto y el Puchini y todas esas tonterías verdad de tenor Tony Arthur Lurgen Luis Cantarero bienvenido pero ¿Quién es el que ha acompañado a Labriano en todos esos tratados económicos y todos esos, los tratados de minas y todos con China? ¿Quién es el que ha andado en esos países? ¿Quién es el hombre que en la práctica lo asesora económicamente? Iván Acosta, el ministro de Finanza. ¿Quién es el que ha quedado en esos países? Hay un montón de gente de que estaba el, no sé cómo, Horst, en un restaurante de lujo comiendo hoy a mediodía y que alguna gente le dijo que sí es cierto, que le habían quitado el cargo. Y anda fresco en la calle. Entonces, es una manipulación. ¿Por qué? Porque Bruno Gallardo, otro incompetente que estuvo con los maestros de las huelgas de los 70 y fue mi vecino en Los Arcos, en el Maribel Agavi, ahí en Los Arcos, es el viceministro. Y ahora Bruno Gallardo va a asumir, prácticamente, el ministerio de finanzas y la información es que Iván pasa como secretario presidencial para asuntos económicos. Porque supuestamente, que es lo que necesita entrar, vamos a ver de aquí a mañana pasado, compruebo más estas informaciones. Entonces, el hombre pasa a ser el asesor económico del Chihuín. Es decir, de este hombre Iván Acosta, el asesor. Entonces, no hay tales. Hoy estaba comiendo en un restaurante de lujo, anda fresco en las calles. ¿Cuál es el problema? De que, por un lado, nunca ayudan a educar los medios, ni buscan la unidad verdadera. Quieren imponer al grupo en Monteverde y siempre están de cara a los que están alrededor de Monteverde, sus entrevistas y sus cosas, ¿verdad? Para promover solo a esa gente y un estado de opinión. Al resto de opositores no existen para esos medios, extrañamente. Entonces, ahora salen con ese cuento, salen los de Rosendo y distorsionan la información. Entonces, sus militontos están de pendejos de la cachimbiadera de Rosendo con el pollo caldera y la cachimbiadora de la Dani con la no sé cómo, los gays. Y esa es la noticia. Para adentro, para estar desinformando a los de adentro. Y desinforman a los periodistas que se encargan de desinformarnos a nosotros. Y creen que están dando una notición. A ver, ¿de qué me sirve, si fuese verdad, que cambien a Iván Acosta? Si en realidad lo fuesen a cambiar, que no es así. Si van a poner otro igual o peor. Al final, no se está desmoronando la estructura de mando porque tienen a alguien para hacer esa función. No sirve de nada. Pero sirve para distraer a la oposición y que todos se dediquen. Ay, corrieron a Iván Acosta. No lo han corrido. Ahí estaba en un... Hoy lo agarraron y le dan la prensa. Pero no le gusta tocar estos temas, sí. Algunos medios. Pero ahí lo agarraron al hombre. Fresco en un restaurante de lujo hoy a mediodía. Almorzando. Al corrido que lo anda buscando la policía, que le cateó y que no lo pudo agarrar en su casa. O sea, las estupideces que ya nadie se las cree. Ya eso que lo corrieron, que lo echaron preso. ¿A quién ha hecho preso? ¿Qué magistrada? Mentira. Inventaron a la Alvaluz Ramos Presa, a la Ligia, a la otra. Ustedes lo saben. A Marvin Aguilar, al tesorero de la República. ¿Qué? ¿A dónde? Entonces ya es tiempo de que no le demos cuerda. Y también a mí se me hacen sospechosas personas inteligentes, algunos que siguen estos programas, de que tratan también de meter en mi perfil de que salga como que es verdad. Entonces, esa es la manipulación de los medios. Entonces, este hombre, ¿cuál es ahora la información que hay? Ojalá se pudiera mañana con la gente que estoy tratando y tener mejor información. Pero desde que anda fresco en las calles, comiendo un rostradito, es puro show. Entonces, engañan a la gente de allá, la distraen porque esas noticias no salen allá. Con Caldera, con el gato sandinista y el repliegue, con Rosendo, con los gays peleando que van a una pelea en el gimnasio Nicaragua y hacen los shows y quieren hacer los shows que hacía Mayorga u otros que tenían, por lo menos eran más artistas para hacerlo. O lo que hacen los pleitos con el canelo, el otro le tira un manotazo para vender la pelea y traen a todo mundo allá adentro, a los pendejos, a los mil y tontos que son ignorantes, que no saben de que son utilizados. Y el hombre fresco comiendo hoy en un restaurante de lujo públicamente iba a aparecer en el grupo de asesores con rango de ministro como el secretario para Asuntos Económicos de la Presidencia. Ahora, todos, según a una de las fuentes, contate a dos que me decían lo mismo, otros me querían que era así, no, que es verdad, que lo corrieron. Y se viene a caer todo cuando sale en la prensa que al hombre lo agarraron a mediodía hoy, fresco, en un restaurante de lujo de Managua, que es el Horse, no sé qué cosa. ¿Qué es lo que pasa? Como los que estamos en el exilio no podemos ir a ver de que el hombre anda en la calle, pues aquí nos venden y nos entretienen entonces los diarios del exilio con la información que agarran de fuentes que son manejadas por el gobierno y los mismos periodistas no se preocupan por investigar de que los están manipulando y como la primicia es lo importante, aunque no sea verdad o no se compruebe, se saca como una primicia. Si ustedes leen el artículo de Confidencial, yo sé que Carlos Fernando es una persona seria y que yo soy objetivo, pues no voy a entrar a ese pleito porque son chamorros. De todo hay dentro de los chamorros, buenos, malos, irregulares, actualmente y en la historia, pero no voy a entrar a ese pleito, porque la mayoría de los que conozco son buenos, algunos presos conmigo. Rita, bienvenido, Laura Contreras. Un abrazo, Laura, tenía ahí a no saber nada de vos. Lisette, ¿cómo estás? Entonces, vayan viéndose bien. Entonces, todo ese gabinete que tiene paralelo Daniel Ortega y que es el verdadero poder gubernamental o por lo menos los verdaderos ministros y que los que están ahí se subordinan a cada uno de ellos como la policía se subordina al asesor presidencial de seguridad con rango de ministro, Horacio Rocha, y su oficina la tiene a la par de la oficina de Paquito, o sea, Francisco Díaz, el borrachín. Mauricio Olaní, bienvenido. Y él es el que manda a la policía. Entonces, cada uno miembro, asesor presidencial, el de salud, la Sonia Castro, es la verdadera ministro. En un tiempo le tocó aquel que es un chontaleño de Castilla, Miguel de Castilla, ser ministro y pasar a ser asesor en el Ramón de Educación y era la que mandaba la ministro. Entonces, no hay tales que la jefa es la Chayo, sino que Daniel tiene un gabinete paralelo que está sobre todos los ministros y uno de ellos atiende cada ministerio, el jefe es el ministro, que es lo que no han logrado entender. Y todo este paquete de ministros, como quien está haciendo las funciones principales en el área económica, que es lo fundamental, que es donde no le da el chipote a la Chayo, porque ella solo es Tapa, no tiene ni una carrera profesional. Ni una. investiguen, iban a ver la idiotez que fue a estudiar a Europa a la Chayo. Ni una carrera profesional. Entonces, el Chihuín, entonces, hoy conversábamos estos temas con una persona que tenía el grado de comandante. No voy a mencionar su nombre porque la conversación fue privada hoy aquí en Estados Unidos. Y me decía, chino, pero tal cosa. Entonces, yo, espéreme, voy a buscar la información. Bungun, 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 y estuvimos como una hora en ese estirio. Y bueno, al final pareciera encajar porque Humberto no es que haya dicho mentiras. El problema es que lo dijo él y que lo que dijo todo el mundo lo sabía. Como cuando yo me rebelé y rebelé muchos secretos de la corrupción y cosas desde el 2019 para acá contra la estructura oficial del frente que era la Chayo. Entonces, tuvo un impacto. Entonces, esta persona ha tenido impacto y no voy a mencionarla ahorita. Me dice, igual pasa con Humberto. Todo el mundo repetía en la oposición eso, pero lo dijo Humberto. Se hace el show y se quiere aprovechar para poner a la vista Humberto en la oposición o como posible elemento negociador ante Estados Unidos porque ese era el objetivo. Estrellamente, ustedes no se han fijado que después que se cae todo el show de Humberto, entonces lo hacen que se está muriendo lo sacan del juego pero extrañamente se aparece dividiendo Monteverde del cual se dice que algunos personajes de Monteverde los controla Humberto. No sé si es verdad pero es extraño que la división de Monteverde surge después que se le baje el gajo a Humberto. Pero ahí está otro juego mediático y el juego mediático es mantener en la palestra y en la mente de la gente a Monteverde y se dedican que el pleito de izquierda es derecha dentro de Monteverde pero se mantienen unidos. Al final a lo mejor es un gol a lo mejor es que quieren delegar un sector por si gana Trump como derecha porque ese es el otro gol y entonces ¿quiénes están jugando los papeles? Siempre en los medios de comunicación. Entonces yo no digo que los medios son cómplices pero los están desinformando y por sacar la primicia no comprueban si es verdad lo que están diciendo. Entonces todo ese equipo algunos yo sé que no están pero Orlando tardecía y ahí está lo tenían de embajador aquí solo unos días Eduardo Centeno Eduardo Centeno fue ministro lo conozco personalmente no es una vez la que platicamos y hasta tuvimos algunos bonches Valtodano siempre ha estado en el área de inversiones y otras personas ahora iban a costa y otros grupos de que fueron ministros y tienen cargos de asesores presidenciales con rango de ministros y son los que mandan verdaderamente el gabinete de Daniel sobre el gabinete público son los ministros que públicamente se conocen ¿por qué no tocó al Mefka? y dice a ver pero echaron preso al viceministro ¿quién lo ha comprobado si lo del viceministro renunció el 5 de mayo ahí está en la gaceta? de los otros no aparece nada en la gaceta como igual inventaron lo de Vallardo ¿vieron que salió en la gaceta que le quitaron el cargo de principal asesor económico de Daniel? no entonces todo este grupo ahora son los que están alrededor del Chihuahua asesorándolos esa es la idea hay que comprobar más hay que ir más al centavo de esto y por eso anda fresco en la calle el otro porque lo que le están haciendo es un traslado para tener economista fue un buen alumno en el RUCFA media lengua el presidente de UNED en el RUCFA Iván Acosta donde sacó economía en el tiempo que yo estaba terminando bueno sacando derecho en la UCA entonces por ahí anda el asunto y en el caso del MEFCA el MEFCA es algo insignificante el MEFCA es para andar engañando a la gente que las ferias de económicas familiares y aparecen pobres ni siquiera campesinos un obrero del campo aparece con una panepipiana una panepipiana de aguacate otro llega un supuesto productor y en muchos casos hay una empresa que controla lácteos y todos los ocupan como empleados para vender lácteos en todo el país o productos lácteos esas son las famosas ferias familiares y campesinas para estar manipulando a la gente lo único serio y un día les voy a platicar todo lo que sé porque llevé casos en contra del MEFCA inclusive fue uno de los pocos abogados que ha metido un recurso contencioso administrativo contra el MEFCA y que llegó Fidel Moreno a querer negociar con nosotros y se levantó la sesión en Cedilla en la corte en la etapa conciliatoria o mediadora que había ahí en los recursos contencioso administrativo en la corte suprema yo con mis clientes que eran 10 y este servidor como el abogado y ahí llegó Fidel y que me diga Fidel que me tira la mediación o la conciliación era ante Payo Solís que era el presidente de la sala entonces este MEFCA lo único serio que tiene es el departamento de registro y control cooperativo que lo tenía Infocop el instituto de fomento cooperativo y antes cuando era el ministerio del trabajo la DGCOP la dirección general de cooperativas es lo único serio y la fuerza de ese trabajo de las cooperativas de control las tienen en el área de transporte que son las cooperativas mafiosas y en ese departamento de registro y control autorizan el funcionamiento de las cooperativas de transporte si les da el visto bueno Danilo Sánchez es lo único fuerte que tienen el resto es carpintería bisutería como dicen entonces no le pongo mente al MEFCA que es para la majada que son las áreas de la majada educación salud donde está la masa pero que no tienen ninguna incidencia en la economía del país fundamentalmente por eso no toqué el tema de este viceministro pero sí hay que estar pendientes de todas estas cosas que les estoy diciendo sobre el famoso medialengua el gobierno paralelo el plan de medios evidentemente el plan de medios que estoy seguro que se está dirigiendo desde la dirección de información para la defensa sobre la especialidad de diversión y biológico es lo que más prevalece y el factor fundamental dentro de esto participan los que llaman a la guerra participan los tuiteros como Piero Cohen como Nicaragua de tres líneas no oficial que fueron creados por la dictadura tuve un pleito con ellos antes de caer preso cuando se los demostré Santiago Aburto y los informantes que tienen supuestamente dentro del gobierno que están perfectamente controlados por estas estructuras y le dan de comer o le dan si de comer lo que ellos quieren que coman y lo dijeran de manera tal que causa el impacto que desvía la tensión que causa más división y ese es el papel que están siendo desde la especialidad de diversión y biológico la seguridad del estado y dirección de información por la defensa a través de medios que le dan información falsa a los medios o de personas y que creen que son sus fuentes y están siendo controladas secretamente las mismas fuentes de ellos y tienen los que ya tienen afuera como agentes como Milton González como Santiago Aburto y este tipo de gente extrañamente diario más de 30 personas diario estoy cortando de que me que me siguen o me están solicitando amistad estuviera cantidad de miles pero porque este es el único medio que ellos no le pueden dar información falsa y algunos medios me llaman la atención que tratan de de decirle a algunos políticos que no me den información a mí que no me den entrevista que es color y aquí es donde no andamos escondiendo nada Melvin Alfonso Guillén bienvenido hermano les anuncio la próxima semana a inicios voy a estar siendo entrevistado por la mesa redonda y yo creo que ahí vamos a me va a devolver el favor creo Sergio pero les anuncio verdad la próxima semana voy a estar en la mesa redonda parece que voy a volver al juego otra vez después estar enfermo hemos recuperado habíamos perdido como el 30% de la audiencia o de los que el alcance que teníamos ya recuperamos el 36% en estos días bueno ustedes saben que el panel de profesionales de Facebook está de estos datos bueno ya está el video en Facebook hoy salió a mediodía el de ayer perdón en YouTube este creo que lo van a sacar rápido entonces esas son las cositas que quería decirles y que no hay tales preso y esto y a todo siempre lo echan preso lo llevan al chipote por corrupción por favor si todos son zorros del mismo piñal toda la corrupción la llevan juntos cuando salga un verdadero corrupto va a ser orientado por ellos y el dinero que se lleve va a hacer que lo viera a lavar y siempre va a ser para ellos allá Montoya en la zona de Cantagallo ahí compró propiedades también y que hicieron un montón de propiedades donde estaba metido hasta un concubio Fidel Moreno en una parte por cerquita del campamento guerrillero que era impenetrable hicieron una carretera para poder y que me digan que es mentira ustedes vieron el famoso las famosas fotos de la escopeta donde quieren decir que yo soy paramilitar pues es en el Cerro Cantagallo estamos conmemorando el 40 aniversario de que los guerrilleros bajamos y yo llevé las palabras principales en ese acto en el cerro y me tomaron una foto con la escopeta de un campesino y esa es la escopeta yo ando con pañuelita roguinera estaba en el frente todavía aunque no era activo no tenía responsabilidad ella pero estaba como sandinista y andaba invitado y llevé las palabras en ese lugar ahí en ese Cerro Cantagallo que ustedes ven que ahí no hay tranques ni hay ciudad porque ahí me quieren sacar el mate con ese en ese acto entonces a la par de donde dije las palabras en medio cerro por el Bramadero metieron una carretera nueva y abrieron el cerro porque era una reserva natural que ya la están acabando una donde había montaña virgen todavía el centro del campamento está virgen y que ya está ahí Montoya Fidel Moreno ustedes creen ¿por qué? porque está esta ferrería tenía una como un hotel de campo allá por Miraflores todo públicamente hay no que escondido y que por eso lo echaban ¿a dónde está preso Montoya? si ese business con el frente ese business con la mafia ese business con Fidel y se dejan manipular entonces allí son mis reclamos yo estoy bastante convencido que no lo hacen con mala intención sino porque quieren vender la noticia ser el medio más oído y que tienen la primicia pero no la comprueban y ahí es donde aprovecha la dictadura con sus informantes o sus agentes o personas de confianza que supuestamente se vuelven informantes de estos periodistas y les dan la información que la seguridad del estado quieren que les dé esa es la especialidad de diversión y meteorológico y te salen con estas tonterías es tiempo ya de ir saliendo de esas cosas un un entre entremez dicen un pequeño venado como decían un pipiripipi hombre yo no voy a faltarle el respeto al doctor José Palé no coincidimos ideológicamente pero era fue uno de mis compañeros de los 222 mucho menos le voy a faltar el respeto a Medardo porque hay personas que están regando la bola Medardo tiene una capacidad organizativa que le ha demostrado es el único que ha hecho directivas casi en todas las ciudades de Estados Unidos del movimiento campesino pero hay personas que han regado están regando la bola y que Medardo no piensa siempre quieren ponerlo como como caballo como tonto que era liberal no me importa yo yo no soy ni liberal y renuncia ideológicamente al sandinismo a la izquierda me ubico me inclino por la socialdemocracia hoy en día no sé si eso será centro izquierda pero no quiero ser izquierda pero tampoco quiero ser derecha ciento y pico de años ha mandado la derecha en Nicaragua y se cagó en Nicaragua y fue la que permitió por sus abusos con su guardia nacional por los pactos entre liberales y conservadores de chamorros con somosas y este tipo ciento y pico de años esquirmaron Nicaragua y fue por esos abusos que el pueblo se le volteó y optó por apoyar al frente sandinista en las insurreciones entonces que los culpables de que le hayan llegado a los ochenta los culpables de que hayan llegado el dos mil seis otra vez es la derecha por abusiva por ladrona por delincuente y darle paso a otros delincuentes con mucha experiencia en la delincuencia como es Daniel y su pacotilla entonces para estar en izquierda derecha es la peor pendejada y es otra de las orientaciones de diversión y miológico dividirnos en izquierda y derecha y tratar de ir ahora al juego de perdón ando con un problemita pero quiero perdón bueno no pude ayer el big vapor la salida de hoy está demasiado caliente la calle también afecta ya que no fue el helado sino que lo caliente pero además de que vas en lo caliente te salí y te metes al aire acondicionado de la clínica entonces esas cosas en las que también nosotros los lectores del periódico los televidentes los internautas debemos de saber discernir la información todo ese rollo es la dictadura la que está detrás y hace creer esas cosas y manipula la información a través de otra gente los periodistas que en qué verdad no la comprueban y la sacan y hay que sacar la primicia y hay dos tres medios que buscan cómo ser los primeros en sacarla y siempre son los mismos porque supuestamente son los que tienen más gente que el informe del gobierno y esos informantes del gobierno son los que los están desinformando entonces vamos a esperar ya cuando esté más confirmado porque estos son descarados les vale el pelero que después de que tiran la mentira para desviar la atención salen que la verdad que la denunciamos aquí y después salen que están allí ejercen cuando les dijeron de que eso es una manipulación y les vale el pelero lo importante fue la la coyuntura que permitió meter la mentira y manipular la gente la distrajo para pegar un pijazo hay que esperar otro pijazo en este sentido y cuando digo pijazo es pijazo mediático tengo entendido que en el área de la de la GECOM en los próximos días vienen sorpresas dependientes creo que son sorpresas halagadoras entonces hablando de Medardo me pareció una falta de respeto que digan que Medardo no piensa y que José Palé es el cerebro de Medardo ahí me parece una falta de respeto pero si anda manejando ese tipo de cosas para que no los sorprendan porque los van a hacer llegar hasta abajo entonces se manifiesta esta gente exacto los tienen medidos en los medios de comunicación les dan la condulce y abren la tapa y creen que hicieron la gran cosa les interesa vender la noticia les interesa ser leídos porque además son financiados a través de ONG Carlos Fernando tiene su propia fundación y para que nosotros mismos exijamos que sean más serios que hagan comprobaciones 10.000 cosas ando huyendo no lo pudieron hallar en la casa y el hombre fresco en un restaurante de lujo hoy y después cae entonces hay que esperar la nueva pues esto me decía la persona que es comandante hoy que al ver de qué manera están haciendo un equipo dentro de la presidencia y que varios de estos giran alrededor entonces están pensando en la sucesión es posible entonces no es la Chayo ¿por qué no es la Chayo? La Chayo no la acepta nadie no la quiere ni su mamá es más yo tengo información porque todos los hijos viven ahí recuerda que ocupan varias manzanas de casas en el Carmen todos viven ahí pero para no ser controlado y que muchos odia a su mamá Payo no quiso vivir ahí y se fue a vivir con su mujer aparte es el único que tiene alguna independencia y es el hombre que le mira los negocios a Daniel que es su entrenado es el de confiancita para los negocios y el otro es el de confiancita para los políticos que es el Chihuín Laureano sus hijos sus hijos le hacen de retro a la mamá mucho jode y como está loca y ve bien loca borrachita y todo se le han podido los dientes por cosas raras entonces por allá anda la cosa y no nos dejemos enganchar para dar esto estas personas entonces hasta Rosendito jugó su papelito lo que pasa que ese camojo con la borrachera de Antier pues le quitaron la camioneta pues se andaba cayendo no vieron el video yo se los pasé también el video a mí me lo dieron otros entonces ya dejemos esa noticia hijo de puta del ministro de finanzas ediquémonos a los que nos tenemos dedicar ciertos diarios dicen ser opositores que dejen de andar vendiendo noticias de esa manera eduquen hombre llamen a la oposición a que se organice a que se movilice a que cree resistencia a no pero viven en pleito ay haciendo el propaganda a que se dio Monteverde que me importa todo el que se esté viviendo y a estas alturas del campeonato hay que ponerle el ojo si se mantuvieron unidos desde el 2021 y salen con esa yuska seja wey aléjate satanás y ese es el plan de mantener desde que vine desde mi ver video le expliqué la técnica de la desdigregación de grupo y lo ha venido aplicando crearon los ultraderechistas todos tuiteros ni su mamá los conoce como derechistas y todos estuvieron ligados a ellos Santiago Aburto ultraderechista un delincuente que le respondía a la seguridad pero este el San Cohen Charlie Noticias y un poco de perfiles falsos de Twitter la guerrilla virtual opositora o sea o pseudo opositora radical no se une con nadie desinformando a tiempo completo entonces esa es entonces hay que no se unen y entonces ocupan a otros idiotas que yo no me meto con la oposición porque solo son mate cumpliendo el mismo papel a la dictadura para desesperanzar a la gente que apoya a la oposición andan buscando reales eso es lo que quieren ese ha sido el discurso de la dictadura y que me han querido meter ese gol a mi para que yo diga que él anda buscando reales si se lo dan en especie ni si que es decir si van a un hotel pagan el hotel les pagan el boleto de avión les pueden conseguir hasta los trajes les pagan el sonido la comida en una conferencia pues no les dan el real porque por mucha historia y porque la dictadura hizo una campaña ¿cómo es posible que estuvieran hablando de los 16 millones que fue el clavo que les hicieron meter a Maradiaga y le inventaron lavado a la cristiana y que vengan opositores aquí a repetir ese discurso por el cual metieron presos opositores y lo vengan a repetir aquí y supuestamente son opositores y vienen a repetir el discurso de la dictadura que son los reales que andan por el financiamiento no han existido reales para la oposición desde que venimos pero es que el departamento de estado departamento de estado directamente no le da reales a nadie puede estar la idea la idea y la idea le da al instituto republicano a la NET que es el instituto demócrata también y a otras organizaciones pero usted el billete ya le den los billetes a fulano entonces esa es una campaña en la dictadura y supuestamente opositores radicados de la derecha repiten lo que dice la dictadura de que aquí lo que hay es un pleito por reales una mentira Juan Estrán Sebastián Ricardo ninguno de ellos se está matando a excepción de la producción de noticias que más bien causa división desde Monteverde y las estupideces de Chano atacando a la juventud y la fuerza más importante que puede tener la oposición que es la juventud alejarla de la oposición entonces se me vuelve sospechoso Chano aprendamos a hacer ese tipo de análisis y no dejarnos ir por lo que dijo 100% confidencial y cualquiera a veces saca mejor información artículo 66 porque este muchacho si tiene acceso a cierto tipo de información este muchacho navarro pero ahora hasta dicen que son opositores y hacen análisis de todo y no buscan como causar como medios opositores la lucha se vuelven también causantes de división bueno ya más o menos eso era lo que les quería decir tuve poco prácticamente no me preparé porque todo el día de hoy vengo llegando de los exámenes de la vista y un momentito no podía mirar hoy en el en el en la calle y me dieron para ponerme antes de los lentes estos son los lentes descartables que te dan porque si no no miras la claridad te mata después de esos exámenes mírenlo esto ¿ves? estuvo complicado arden los ojos pasé por cinco máquinas distintas este buena noticia relativamente porque a partir de mañana comienza un tratamiento que posiblemente le quite la presión al nervio y si le quita la presión al nervio encontraron que las cataratas están chiquitas y que hay posibilidades de que no haya la glaucoma si se le quita con el tratamiento que me comienzo mañana la presión a los nervios entonces podría seguir usando lentes porque pues para ellos es relativamente joven para operar las cataratas a los 64 años entonces Dios quiera pues que surta efecto el tratamiento que comienzo mañana para quitar la presión del ojo y si se me quita la nueva es que como necesitaban a alguien con mayores maquinarias la presión que me encontraron en el nervio y que no me encontraban en el nervio izquierdo sucede que si la tengo en los dos y que la mayor no es el derecho es el izquierdo entonces eso tuvimos hoy verdad y esperamos pues que que nos vaya bien en cuatro semanas de tratamiento si se quita presión pues seguiríamos un poco el tratamiento y ya me darían los lentes bueno ya me aprobaron también el cambio de los postes del cerco o sea que un día de esto vamos a tener sonrisa frescapil no de tus contendientes como los que tengo verdad y vamos a esperar los resultados cardiológicos el pulmón pues nítido y aquí estamos y todo el día fue de clínica desde Estados Unidos tierra democracia libertad y oportunidad bienvenido Martín Ávila y oportunidades les habló desde el programa también Nicaragua somos todos Marlon Gerardo Sainz Cruz el chino Enoch viva Nicaragua pronto libre patria libre para vivir Daniel chamuca reptiles anfibios zapera chayal que se rinda tu madre nos vemos en la próxima chayal chayal